Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Victoria 2 jugando con Alemania en el cuarto Reich. Y bueno, en el anterior episodio nos declaró la guerra el Imperio Ruso y obviamente le derrotamos después de hacerle un montón de bajas. Y a Francia conseguimos subir lo suficiente el jingoismo como para pedirle Senegal. Y nuestro próximo objetivo va a ser subir otra vez el jingoismo para pedir esta zona de costa de marfil. Y ya forzando mucho habría que intentar pedirle Madagascar. Ya forzando bastante. Pero lo principal es lo principal, que es Senegal. En breves también va a ocurrir bastantes cosas. Por cierto, estoy moviendo tropas. Si veis aquí movimientos de tropas y alobestes que estoy moviendo. En breves declararemos la guerra también al Imperio Otomano por esta provincia de aquí de Egipto, Matru. Y se liará Pardísima. Se liará Pardísima. Así que bueno. Ese es nuestro plan malévolo. Vamos a llevar estos barcos aquí. Porque no pintan nada de momento por esta zona. Hemos perdido un ejército en Madagascar en el anterior episodio. Nos dolió muchísimo, pero así fue. Bien, ya tenemos tropas por toda la frontera. Por aquí igual. Por aquí igual. Bueno, nos falta una aquí. Nos falta una aquí que podríamos cogerla, por ejemplo, de aquí y ponerla. Y bien. Ya tenemos el Casusbeli. Así que nada, declaramos la guerra a Turquía. Vamos allá. Declaramos la guerra por Matru. Correcto. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser justificar la guerra para adquirir estado. Así de primeras. Sí, nos va a tocar solo adquirir estado. Tienen solo dos, pero bueno. Yo pensaba que podríamos hacer una conquista así de gratis. Pero bueno. Adquirir estado y nada. Vamos al attacker. Vamos al ataque y vamos tomando ciertas provincias de por aquí. Por esta zona. Muy bien. Vamos a por Siwa. Y vamos a una velocidad calmada, relajada, relax, tranquila. Keep calm. A ver qué tal nos va por aquí. Vale, parece que... Uf, les hacemos un montón de bajas. Perfecto. Vale, pues por aquí nada. Vamos a mantener primero una línea fronteriza. Por toda esta zona. Vale. Bueno, de hecho vamos a hacer así. Eso es el primer plan de ataque a la zona de Bosnia y Serbia, otomana. Y luego incluso podríamos coger los barcos y traerlos al Mediterráneo para bloquear esta zona. Debe estar muy, muy chulo. Vale, correcto. Batalla de Trípoli. Pues les hemos destruido las tropas. Así de primeras. Así que perfecto. Vale, bien. Esto es lo que queremos. Hacer ahí un frente defensivo. Oh, nos han pillado contra Rumanía. Vaya, por Dios. Avanzamos. En Gaza hemos ganado. Podríamos incluso perseguirles. Así que vamos a perseguirlos hasta Jerusalén. A ver si con suerte les destruimos. Vale, y por aquí bien. Nos van a empezar a tomar provincias. Bueno, intentar tomar provincias, mejor dicho. Vale, perfecto. ¿Y qué tal va el jingoismo? Irá en descenso, me imagino. Sí, correcto. Porque hay... Hay mucha gente queriendo... Oh, oh, oh. Las pensiones buenas. ¿Pensiones buenas? What? ¿Qué? Ala, no están puestas las... Vale, vale. Cosa más rara, chicos. Vale, vale. Pues yo pensaba que sí. Pues no. Resultó que no. Vale, pues vamos a atacar aquí. Y luego aquí. Bueno, de hecho vamos a atacar solo aquí. Para ver luego dónde van y perseguirles ni más. Vale, correcto. Muy bien. Avanzamos por aquí. Vamos a la Geo. Vale, aquí nos los hemos cargado al parecer. Muy bien. Orisa me da un poco igual. Un poco bastante igual. Vale. Tú te vas a Nis. Y el próximo pues que se vaya... A otra zona. A la otra zona que falta. Bien, vamos a tomar gaza por aquí. Tú a ver cuándo llegas porque estás tardando la vida. Vale, perfecto. Nos los hemos cargado. Este va a terminar ya. Venga. Pues aquí. Y listo. Y ya mantenemos ese frente. Defensivo. Y aquí no pasa ni Peter. Ni las balas pasan. Hay que estar atento al tema rebeldes en Francia. Porque nos pueden salir rebeldes y no darnos cuenta. Lo cual sería un gran fallo porque teníamos que conquistar otra vez todo. Y no queremos. Celebramos nuevamente elecciones para conseguir ese aumento de jingoísmo. Vale, perfecto. Bueno, por aquí por Europa no miro más. Ya está tal y como lo queremos. Y por aquí te vas a ir a Jerusalén tú. Bueno, de hecho vas a ir a atacar a estos de aquí de Acre creo. Sí. Uf. No. Vas a ir a defender a los de Jaffa. ¿Me lo das ya? Correcto. Muy bien. Vale. Pues sin problemas. Vale. Pues mira. Tú te vas al Cairo. Tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Y tú a Túnez. Correcto. Vale, perfecto. Pues ya hemos tomado esta zona. Que era lo que nos interesaba. Ampliamos fuertes y demás. Muy bien. Luego si acaso, si nos da tiempo, no sé hasta cuándo dura la tregua. Hasta el 31. Nada, imposible. No nos da tiempo ya más. Pero bueno, lo mantenemos así. Vamos a ver qué tal va el jingoísmo. 4,7. Promilitar. Es que promilitar no es lo mismo que jingoísta. No es lo mismo. Entonces tampoco es plan ahí de liarla. Vale. A ver, se nos van a pillar muchas tropas ahí, pero bueno. Sí, se nos van a pillar unas cuantas. Vale. Mientras tanto vamos dejando por aquí unidades. Que pasen las que puedan. Que van a ser unas cuantas, pero otras cuantas se van a quedar. Como por ejemplo estas de aquí. Correcto. Como os conozco, sois muy retarded. Si es que... Como si os hubiera parido. Y tú ahí. Correcto. Vale, venga. Rodead Bucarest. Vale. ¿Y qué nos queda? Estamos ahí haciéndose... Esa reclamación. Francia parece que va a bajar. Y esto a ver cuándo sale, porque cada vez hay más gente apoyándolo. Y no nos beneficia, realmente. Si os fijáis, estoy continuamente apoyando prácticamente siempre a ideologías más radicales. Puede ser moralismo, gingoísmo y demás. Así que... No os preocupéis. Es por el tema de fascistas. Más apoyado fascista, más gingoísmo. Vamos a la residencia y demás. Siempre haciendo este tipo de chanchullos. Chanchullos. Y a ver si... Es que tienen ya un 8%. A ver si nos lo dan. De todas formas hay bastante ideología fascista dentro de lo que cabe. Ha quedado ahí un pequeño residuo de fascistas por Alemania. Bueno, pequeño. No es pequeño. Es un 23%, casi un 24%. Ese gingoísmo bueno. Que suba, sí señor. Eso es. Creo que está haciendo tropas Francia en Madagascar. De hecho. Y en esta zona es probable que también en Pondicherry. Pero bueno, de momento solo tiene un barco. Así que si desembarcan, pues... Desembarcarán muy pocas tropas. Que no podrán hacer nada contra el poderío alemán. Gingoísmo de nuevo. Eso es... Eso es lo que quiero. 5,3. Va subiendo. Va subiendo a pesar de... Lo cual es increíble. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Está subiendo un montón la de las pensiones y aún así está subiendo el gingoísmo. Vale. Muy bien. Probablemente... Voy a reducir relaciones con España. Y... Voy a tener que enviar tropas. Es que a España le voy a declarar la guerra. Lo que pasa es que España tiene un montón... De... Regiones. Esto es... Esta es una... Se supone, ¿no? Sí, esta es una... Dos, tres, cuatro y cinco. Tiene cinco. Eso va a ser imposible reunir tanto gingoísmo. Vamos, muy difícil. Al menos reunir algo para el final de la partida podría estar bien. Pero bueno, antes tenemos que declarar la guerra a Italia por la zona de Saboya. Así que tampoco nos apresuremos. Free Corps. Estos son los fascistas, si no me equivoco. Correcto. ¿Han salido también por aquí? No. Vale, pues nada. Ellos se lo pierden. Vale, está subiendo a pesar de todo. Es increíble, la verdad. A ver cuándo sale la reforma y puedo hacer algo. No sé si es necesario parar las elecciones. No puedo estar continuamente... No se pueden hacer reformas en elecciones, no estoy seguro. Pero bueno, voy a hacer otras. Y en caso de que sea así, pues paro y ya está. Ya pasa. Tampoco tengo excesiva prisa contra... Tenemos dos años más todavía contra Francia. Por cierto, vamos a andar un poco al límite con el tema Italia. La verdad, vamos a andar muy al límite. Ahora Francia es potencia secundaria. Curioso. Ha subido a los Países Bajos, si no me equivoco. Aún así sigue subiendo. Es flipante. ¿Y cuántas tropas tienes? Buah, 23 brigadas estás subiendo, eh. Tiene aquí en Madagascar un auténtico ejército enorme de tropas. Flipante. Increíble, increíble. A ver si me dice algo aquí. Los liberales están del 4% de la Cámara. Solo los socialistas y comunistas lo apoyan al 100%. Los demás se la sudan, básicamente. Se la suda un poco el tema. No quiero tu mierda. A ver si lo aprobamos de una vez. Porque si no, vamos a liarla pardísima. Agotamiento bélico está a full aquí en Francia. O sea, tienen que estar los fascistas ahí a tope. Amenaza rumana. Es muy curioso eso de la amenaza rumana. Uf, nos meteríamos en guerra con Rusia. Bueno, a ver si es verdad. A ver si Rusia se atreve a meterse en guerra contra nosotros. Vamos a meter ahí ejércitos a saco. Krayova. Tú por aquí. Tú por acá. Tú por acá. A ver si Rusia se mete. Efectivamente, Rusia se ha metido. Qué par de huevos, ¿eh? Rusia puta ama. No, tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Aquí. Otra vez en guerra con Rusia. Madre mía. Curioso. Cómo tiene ese par de huevos Rusia, ¿eh? ¿Habéis visto? A ver, no estoy viendo nada. Keep calm. Vamos a cerrarles aquí. Porque si no, la vamos a liar. Y quiero destruirles su ejército. No quiero que me dé problemas. Además tiene un ejército bastante grande para el país que es. Vale, aunque Rusia está teniendo problemas de... Wow. Sí, está teniendo problemas de tropas también. O sea, está teniendo toda clase de problemas. ¿Cómo vas tú? Buah, acaba de bajar. A ver si me das lo que quiero. A ver si me lo das. Quiero hacer la mierda a las pensiones. Porque si no, el jingoísmo no tira para arriba. Bueno, está tirando. Pero ha bajado por el tema de la... De la... Lo diré. Uf, esto hay que perseguirlo. Por el tema de la guerra. Hemos declarado la guerra ahí y ha subido. Nos atacan. No, no dejéis que pase el mes, por favor. Dios. Qué asco. Nos lo están liando parda. Nos ha atacado los rusos, efectivamente. Vale, esto es más fácil de defender, se supone. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y otro ejército aquí al sur. En Memel. Vale, vamos a ver si nos da tiempo a rodearles porque... Vamos a meter mucho refuerzo. Vamos a atacar ahí. Creo que sí que me va a dar para destruir... Este... Esta resistencia en Bucarest. En cualquier caso, seguimos avanzando por aquí. Vale, muy bien. Aquí rodeamos y destruimos. Perfecto. Vale, y aquí... Parecido. Muy bien. No estamos haciendo casus belli. Cago en todo. Aliado con Bélgica. Pues Bélgica no te pongas tonta... Porque no tienes ni media. Estoy emocionada en la cinta. Pobre Grecia. No le hagáis esto. Creo que no me va a dar tiempo a pedirle más cosas a Francia. Pero bueno, yo lo intento al menos. Se me está resistiendo, la verdad. Me está resistiendo. Me va a costar, me va a costar la vida. Todo esto. Al menos le voy a pedir Moldavia que vamos a hacer así como un territorio un poco más uniforme. Para conseguir hacer algo bonito, más o menos. Tú podrías venirte aquí a reforzar finalmente y terminar con la batalla. Sobre Tailandia por desarme obligado y reparaciones para paso. Me va a aclarar la guerra a quien yo te diga. Tú estás haciendo aquí bloqueo. Bloqueo inútil. Jingoismo. Es el jingoismo bueno. Eso es lo que quiero. Dámelo. Give me your jingoism. Cinco, vale. Eso está guay. Vale, perfecto. Nos los hemos cargado. Bien. Nos llevamos estas tropas aquí a abrazo. No a abrazo, sino a abrazo. Así, a secas. Vale, vamos a intentar tomar estas provincias de aquí antes de atacar a este ejército. Bueno, de hecho vamos a ir atacándole ya en lo que tomamos estas provincias. Y en lo que se recuperan estas tropas para poder rodear. De hecho vamos a ir rodeando ya. Y este que se vaya aquí para reforzar luego aquí a este ejército. Bueno, de hecho al revés. Que se venga aquí para reforzar luego a este ejército. Creo que voy a subir los aranceles al máximo. Partidos liberales y demás. Muy bien. Pero no queréis esta mierda. Y esta mierda es buena, chicos. Esta mierda es buena. Vamos a atacar aquí. A ver si nos lo cargamos. Muy bien. Palanga. Muy bien. Pues nos los hemos cargado. Fenomenal. No, dejamos este aquí. Este que ataque. Este que ataque a este. Este también que ataque a este. Y este igual. Y estos que rodeen. En la medida de lo posible. Tampoco podemos rodear mucho, pero bueno. Que rodeen un poco. ¿Cómo ves este magingoismo, tío? No subes. No subes ni de coña por el tema de... Las pensiones. Me cago en las pensiones y la madre que las trajo a todas. ¡Ah! ¡Cuánto odio, chaval! Vale. Perdón, es que he tenido que pausar. Bueno, ha sido una pausa muy larga para vosotros, ¿no? Pero para mí ha sido una pausa larga. Vamos a continuar. Bien, aquí tenemos varias batallas. Vamos a ver. Por aquí hemos ganado. Correcto. Pues podríamos atacar aquí. Si nos deja. ¿Nos dejas? Vale. Aquí también has ganado. Y vas a venirte aquí. Si me dejas también. Vale. Perfecto. Aquí estaría bien rodear, pero no tenemos suficientes tropas, la verdad. Las tropas que tenemos pues están preparadas para otra cosa. Groth, no, Groth, no, Groth, ¿dónde está? Ah, vale. Son estos los que han huido. Bueno, a Breslitovsk. Pues podríamos atacarles. Con dos ejércitos de estos y uno de estos. Y estos dos que se vayan, uno aquí y el otro aquí. Que vaya cargándose estos mini ejércitos de por aquí. Vale, por aquí va todo bien. Y a ver si salen las pensiones. Por favor, no seáis malas. Apareced. No me hagáis esto, please. No, please. Vale, por aquí ganamos, por aquí también. Correcto. Vamos a atacar a este ejército pequeño de por acá. Cuidado con este 45.000 para atacarnos, ¿verdad? Correcto. Para atacarnos muy fuerte. Así que en breve vamos a tener que llevar tropas allá. Vale, les hacemos buenas bajas, así que no está mal. Aquí estamos sufriendo muchísimo. Así que vamos a esperar a que pase el mes y metemos estas tropas de aquí. Porque, bueno, podríamos meter a este, es mejor. ¿Cuánto tenemos de límite? 88, vale, no hay problema. Cherasky, vale, hemos ganado. Los hemos destruido. Vale, pues vamos a llevar estas tropas aquí. Y el resto que sean para rodear. A no ser que nos dé ya la paz. Esas hostilidades, no. Esto es lo que queremos es Moldavia. 100%, madre mía. Esto va a ser muy épico. Vale, pues vamos a rodear por aquí. Y ahora cuando terminemos por aquí, igual. Por aquí podríamos irnos hacia acá. Hacia Moldavia Polly. Aquí podríamos irnos aquí. Y este cuando termine. Bueno, lo llevamos aquí. Cuando termine. Que a lo mejor puede tardar la vida. Pero bueno. Este aquí. Y este aquí. Hala. Para aligerar un poco la situación. Vale, a ver si pasa el mes. Además este tiene una experiencia brutal. Este es bastante bueno. Bastante bueno, de hecho. Batalla de pins, ganamos. Batalla de por aquí, ganamos también. Pues llevamos tropas para acá. Venga. Oh yeah. Esto es lo que quería. Perfecto. Vale, metemos tropas. Y reventamos un poco la cabeza a estos. Rumanos. Y vale. A ver si. Uy. Ah, son estos los de refuerzo. Vale, pues van a terminar ya. Me supongo. Correcto. Correcto, muy bien. Vale, aquí terminado, terminado, terminado. Muy bien. Vale, y aquí tenemos superioridad. Ahora podríamos llevar este ejército aquí para reforzar. No. Quiero todavía más jingoísmo. No sé si te lo he dicho, pero quiero más jingoísmo. Vais a huir. Vais a huir. Y no os voy a dejar. Vais a... Wow, que por aquí... Mira, fíjate. No me había dado cuenta yo de eso. Vale, pues mira. Tú te vas a venir aquí. Tú a Balmiera. Y tú aquí. A ver si sale. Vale, por aquí ganamos. Perfecto. Vamos avanzando. Cobble. Cobble. Muy bien. Vamos a ver si todos... Con estas tropas y le terminamos de destruir. Vamos a hacer generales. ¿Cuántos generales tenemos? 68. Qué bestialidad. ¿Alguien que vaya a Peskov? Sí. Boss. Vale, pues tú te vas aquí a apoyar. Vale. Vale, aquí ya deberíamos de ganar. La amenaza italiana. Muy bien. Aquí ganamos. Correcto. No me lo ofreces, ¿verdad? No, pues nada. ¿Cuántas tropas te quedan? ¡Uf! Qué pocas. Qué rico. Tiene la mitad. Tu amigo. ¿Cómo vamos de...? Egoísmo mal. Vamos a ver que suba esto, por favor. No voy a hacer más elecciones. Voy a dejarlo tal y como está. A ver si de una vez sale. El 29% de la cámara alta lo apoya. Es que es muy poco. Necesitaremos un 50 mínimo, me supongo. No sé. No sé cómo... ¿Y Heljava qué? ¿Quién lo cierra? Ni Peter, ¿verdad? Venta Heljava, anda. Que luego la liamos. Si no quiero. Quiero cerrarles del todo. Vale, perfecto. Esto sí. Muy bien. ¿A dónde huís? ¿A Vilnus? No me fastidies. Pensaba que estaba cerrado aquí. Me cago en todo. Pero ¿cómo es posible ser tan subnormaloide? Cambio de rumbo, chicos. Vale. Tú te vienes aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Venga. Creo que así les cerramos. Creo. Voy a revisarlo por si acaso. Pero creo que es así. A ver. Tú por aquí. Cortado, 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 cortado. Vale, correcto. Bien. Muy bien. Vale. Huyen. Vamos a perseguirles. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Que ya llevamos 25 minutos. Espero que os haya gustado. Como siempre ya sabéis. Dadle like, suscribíos, compartidlo con vuestros amigos. En el próximo episodio nos veremos con más. Con la guerra probablemente contra Italia. Vamos. Casi seguro. Así que nada. Espero que os haya gustado. En la descripción tenéis el videojuego. Con precio muy barato. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.